Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y los internautas y los medios coreanos deliran sobre las imágenes de V de BTS en el anuncio promocional de la serie Samsung Galaxy S20. La colaboración de la reconocida marca de Samsung y el fenómeno global BTS han estado en los titulares Dentro del Mundo con la inesperada aparición que V hizo en un evento de Samsung a principios de febrero. Tras la confirmación de la tan comentada asociación, Samsung compartió su anuncio promocional para la serie de Samsung Galaxy S20 con videos en solitario del septeto. Entre los lanzamientos, el anuncio del miembro de V ha recibido elogios apreciables de los fanáticos, los medios y los internautas coreanos por igual. Además de ser un tema candente, el video publicado por Samsung Mobile en Twitter ya superó el millón de visitas en un día, registrando a V como el primer miembro en lograr esta hazaña. El medio de noticias coreano Instance Korea informó sobre el video promocional de V y dijo, usando una camiseta blanca pantalón negro y una rebeca extravagante, V mostró su cuerpo esculpido mientras bailaba y derretía corazones, creando una atmósfera cálida y natural. Otro medio de noticias, TVX, informó que V hizo que los corazones revolotearan a través de su anuncio. Entre los miembros, V tomó una foto que hizo que los corazones revolotearan con solo mirar el espejo. Los ojos devolvieron hacia V, que se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió levemente. También agregó sus impresionantes efectos visuales y dijeron, V mostró dondísimo al combinar jeans negros con una camiseta blanca y un cardigan. En particular mostró sus imágenes únicas, con sus características distintivas. Además, V también se convirtió en un tema candente en pan, ya que los internautas coreanos se entusiasmaron con las magníficas imágenes en el anuncio. Muchos usuarios comentaron que estaban tan atónitos por la belleza de V, que no notaron el teléfono en absoluto. El usuario escribió, ¿Por qué tiene que ser tan hermoso? Ni siquiera le presté atención al teléfono en absoluto. Otro usuario agregó, lo único que pude ver en todo el video es su rostro, tan guapo. ¿Y tú qué opinaste acerca del anuncio de V? Y Park Hyun-seek que ha publicado un post en su Instagram donde menciona Sweet Night. Y esta es una encuesta por el 30 aniversario de Sports Chosun. Gente de poder en la industria, participantes incluidos, Beat, Hit, SM, JYP, Cube, etc. En la categoría de Top Boy Group, BTS consiguió el número 1 con la abrumadora cantidad de 90% de los votos, 18 a 20. Cuando se les preguntó el motivo, la mayoría respondió, ¿Necesitamos una razón? Y Kim Hyo-jung, jugadora de volleyball, habló sobre BTS. Al principio no tenía ningún interés en los idols, pero vi un reality show con BTS por casualidad. Era mi día libre. Así que vi todos los episodios, y así es como me interesé en ellos. Y vi de BTS reveló una historia acerca del raramente visto lado sensible de RM. Y en el Top 10 de los mejores artistas coreanos con el mayor número de shows musicales, BTS ya acumula 89 victorias y también el promedio de victorias de canciones más alto entre todos los artistas de esta lista. Y esta es una actualización de fila en Weibo con Jin, Jimin y Jungkook. Y Taehyun fue incluido en la lista de los 12 cantantes coreanos con suaves voces que nos relajan. Sus poderosas y suaves voces susurran a las almas. La suave confianza que acompañan sus cantos es tan carismático y reconfortante que no puedes mantener la calma. Ese es una actualización de la cuenta oficial de Jin de BTS. Y Suga fue agregado a la lista de los 10 idols con cuerpo ardiente que demuestran que los suéteres de punto también pueden ser sexys como el infierno. No se sabe de ningún ARMY que haya sobrevivido a la apariencia tejida de Suga, la cual lo convirtió en el más suave pero también el más sexy. Y Josio comentó el post de una ARMY. ¿Opa, cómo está mi apodo? ¿Lemonargo DiCaprio? A lo que Josio nada más rió. También comentó, ¿Hobby viste esto? A lo que él dijo, increíble. Y ARMY están sorprendidos de que algunos se dieron cuenta de que el ritmo que está en el breakdance de ON es el mismo que Suga realizó hace 7 años antes de su debut. Y los zapatos brillantes Zagato de Fila, usados por V para la nueva colección de Voyager de BTS por Fila, se encuentran agotados en la página oficial de Fila Corea. Por el momento el par modelado por V son los más únicos. Y Hyundai subió fotos de J-Hope en sus historias de Instagram. Y Jungkook podría estar trabajando en un mixtape y en una nueva colaboración. Tras finalizar con las promociones de Mapo de Soul 7, los próximos planes para BTS son los ensayos y preparativos para iniciar su gira mundial 2020, la cual dará comienzos a finales de abril en Estados Unidos. Mientras tanto los chicos se han mantenido en cuarentena, han realizado transmisiones en V-Live y también han interactuado con ARMY a través de Weavers. Pero parece que Jungkook ha estado ocupado y pronto podría haber noticias sobre su mixtape. A través de su cuenta de Instagram, el DJ canadiense, Swivel, realizó una sesión de preguntas y respuestas. Pero la sorpresa fue cuando un fan lo cuestionó sobre un nuevo trabajo con Jungkook. El músico trabajó con él con la canción Euphoria, por lo que podría haber la posibilidad de volver a colaborar. El DJ dijo que estaría encantado de trabajar con el idol, incluso admitió que Kookie está en medio de algo. ¿Será que por fin lanzará su mixtape? Al parecer en esta cuarentena Jungkook se enfocó en escribir nuevas canciones y en trabajar con nuevas pistas de música. Sobre la colaboración, el DJ dijo que quizá Jungkook le envíe algo, aunque aclaró que no sabe nada sobre sus planes, pues no tiene información exclusiva, pero sabe que está concentrado en algún proyecto. ARMY no puede esperar para que este año por fin se lance el mixtape de Jungkook. ¿Tú qué opinas? Y V cumple el sueño de un ARMY en Weavers. Es un poco complicado que un miembro de BTS conteste dentro de la aplicación Weavers. Su agenda apretada y distintas actividades hacen que los integrantes tengan un tiempo más reducido para otras actividades. Pero debido a las indicaciones, los chicos han estado en casa debido al aislamiento social en la que se encuentra la mayoría de la población mundial, ya que Corea del Sur fue uno de los primeros países en ser atacado por el corona. En Weavers una ARMY tuvo una increíble suerte. V cumplió uno de sus más grandes sueños, ya que últimamente el idol está muy activo en la aplicación. Hace un día platicaba con algunos fans sobre el drama de IT1 Class, pero ahora le llegó la oportunidad a una fiel seguidora que realizó un post que decía «Creo que solo obtendré una respuesta en la otra vida», haciendo referencia a que es difícil que alguno de los chicos de BTS conteste a una de esas publicaciones. Ella pensó que su llamada no sería escuchada, pero V lo cambió todo y le contestó «Vamos a hacerlo en esta vida». Así fue como V demostró que no importa lo que haga o que tan ocupado esté, siempre se mantiene al pendiente de ARMY. Otras seguidoras se emocionaron y comenzaron a publicar para que V también les respondiera. ¿Cuál sería tu reacción si te respondiera un mensaje en Weavers? Posiblemente esta chica tuvo bastante suerte, pero a nosotros sí, en este caso, tal vez en nuestra otra vida nos conteste. Y tal vez nunca deje un comentario en este canal o me responda en mis redes sociales, aun cuando tengo más, un poco más de presencia y seguidores. Vale, madres. Y los logros de Mabu The Soul 7 en un mes de lanzamiento se han revelado. Mabu The Soul 7, que se estrenó el 21 de febrero y a un mes de su salida al mercado, ha conseguido muchos logros. Desde su preventa, este disco fue uno de los que han registrado mayores ganancias hasta el momento. Después de su estreno también consiguió números bastante grandes a nivel mundial. Ya han pasado 30 días después de este proyecto de BTS, promocionado en shows de Estados Unidos y coreanos, con canciones como On y Black Swan, ganando múltiples victorias. El grupo de Beat Hit ha cosechado muchos reconocimientos y marcas que han conseguido con este material, como el disco llegó al número 1 en más de 20 charts oficiales, tanto internacionales como nacionales. Ingresó inmediatamente después de su estreno en la lista de Billboard 200 en el número 1. Ha sido nombrado como el mayor debut en 2020 por diferentes medios especializados en música a nivel mundial. Mabu The Soul 7 se ha convertido en el álbum musical más vendido en lo que va del año a nivel global. Son uno de los primeros grupos en llegar a un billón de reproducciones en plataformas de Spotify. Es uno de los materiales discográficos más vendidos en Estados Unidos. Aparte de lo ya mencionado, se han convertido en uno de los discos más esperados de la agrupación por parte de los fans. Las canciones son el reflejo de sus viviendas, con el mensaje de sigue adelante y alcanza tus sueños. Mabu The Soul 7 es un trabajo introspectivo de BTS, el cual contiene canciones que le dan la oportunidad a sus miembros de mostrar sus capacidades de manera grupal. Por line, individual, el material discográfico trae 20 tracks en total. 5 discos anterior, Mabu The Soul Persona, Intro Persona, Boy With Love, Make It Right, Llamas Boo y Dionisius. De forma más concreta, Interlude Shadow, Black Swan, Filter, My Time, Loader That Bombs, On, Oog, Zero Clock, Inner Child, Friends, Moon, Respect, We Are Bulletproof, The Eternal, Otro Ego, On Concia. Son melodías nuevas que dejaron más enamorados y enganchados a los fans de BTS. ¿Cuál es tu canción favorita de este álbum? Este es el mayor miedo de RM. Los chicos últimamente han estado muy activos en Weavers durante los últimos días, compartiendo fotografías, intercambiando comentarios y conversando. Esto a través de esta plataforma. Recientemente J-Hope compartió un par de posts y en el primero de ellos les contaba a sus fans que había tenido un sueño aterrador. No dio más detalles sobre esta pesadilla, pero compartió otro mensaje en el que decía que durante ese día tendría su primer clase de pilates. Esto ocurrió durante la hora del almuerzo, lo que le daba tiempo suficiente para dormir un poco más y despertar a tiempo. Sin embargo Namjoon se encontró con el post de un compañero del grupo, ante lo cual compartió que, desde su perspectiva, una lección de pilates era aún más aterrador que cualquier pesadilla. Probablemente el mensaje de RM responde a la dificultad de esta técnica que implica para su realización. Sin embargo este mensaje hizo reír a sus fans y Jimin rompe un nuevo récord gracias a Filter. Filter, canción interpretada por Jimin de BTS, se ha colocado en un nuevo récord dentro de una de las redes sociales más usadas en el mundo. Jimin es un idol que ha demostrado siempre que se sube en un escenario y también su capacidad interpretativa de baile y su presencia en los performances individual y grupal. Mabu The Soul 7, que se estrenó el 21 de febrero, se ha convertido en uno de los discos más esperados de la agrupación. Los chicos de BTS apostaron todo en este comeback, el cual contiene canciones de forma individual, por grupal y por line, que posee 20 tracks y 5 del CD anterior Mabu The Soul Persona. Se ha informado recientemente que Filter es la primera canción de un artista solista coreano en la historia de YouTube en superar 16 millones de reproducciones en la categoría de music dentro de la app. El track tuvo una gran aceptación, pues debutó en el número 2 en charts como iTunes, Melon, Ginny, Books, Orivada y se ha convertido en una de las canciones más populares dentro de Spotify. La canción habla del encanto que tiene Chim Chim y cómo es que su personalidad sería como un imán para las personas sin importar su género, raza o gustos. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 70 mil suscriptores, regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mabu The Soul 7. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias!